probable que lo posesione. Está viajando a propósito en este momento, viene hacia Cali, la ministra de Energía y de Minas, pero también es ministra de Temas Ambientales en Ecuador, Inés Manzano. Con una doble agenda, van a intentar negociar la compra de energía desde Colombia, ellos que están sufriendo el racionamiento más duro en la historia de América Latina. 14 horas de racionamiento hoy en día. Está en pleno vuelo ministra Manzano, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. ¿Usted viene en este momento volando hacia Cali? Vamos ahorita, sí, a salir de Quito para Cali, para Bogotá y de ahí a Cali. ¿No está en vuelo todavía? No, pero estoy en el avión y ya cerraron las puertas, así que yo mismo. Ministra, ¿y usted viene en el avión con el presidente Novoa? No, el presidente Novoa tiene agenda para mañana la plenaria en la COP16. Vale, ministra, ¿y la intención de Ecuador con usted, con el presidente Novoa viniendo a la Copa Cali? ¿Cuál es? En el tema, en el contexto este, en el que están ustedes de un racionamiento durísimo por problemas de energía. Bueno, tenemos varios. La principal, número uno, Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo, por kilómetro cuadrado sobre todo. Y mañana estamos también haciendo conocer la nueva especie que hemos encontrado y que tiene un nombre muy simbólico de lo que estamos pasando en tema de biodiversidad. Pero también, al tener yo las dos carteras, que son las de avientes y energía y minas, en el tema energético también nos urge hablar y con el gobierno de Colombia sobre el tema de energía, porque son dos cosas. Uno es lo que siempre hemos tenido la compra-venta de energía por parte de Ecuador directamente con Colombia, o sea, de Estado a Estado, pero también la posibilidad de abrir la venta de parte del privado colombiano hacia el Estado ecuatoriano de la generación de energía que está fuera del mercado regulado. ¿Qué privado ministra colombiano les vendería, les podría vender? ¿Con quién han hablado ustedes? Ya hemos hablado con dos interesados y con los dos hemos hecho los requests for interest que son un tema de decir si estoy interesado en comprar. Sabemos que están dentro del mercado no regulado de Colombia, es decir, que no están en la parte en la cual interviene la regulación central, así que en esas estamos y la verdad es que hemos tenido muy buena fluidez con el ministro Camacho, me parece un hombre serio y también pues obviamente el anuncio del presidente colombiano diciendo que necesita Ecuador ayuda, entonces me imagino que lo estaba también diciendo desde el punto de vista de las facultades que tiene el gobierno colombiano. Sí, ministra, Colombia también tiene dificultades, tiene estrechez en el mercado energético, el ministro Camacho o el sector privado les han dado señas de que podría aumentar la venta de energía de Colombia hoy a Ecuador teniendo esa coyuntura, hoy creo que es prácticamente cero porque se redujo por la crisis que también afrontamos en Colombia. A ver, no hay compraventa en este momento, la última que tuvimos fue de 25 megavatios el 9 de octubre, antes de eso también la habían suspendido, ahora no, tampoco la tenemos, sabemos que Colombia tiene mejores condiciones ahorita en el tema de generación energética y como Colombia tiene un mercado diferente al de Ecuador, es un mercado donde 60% es un mercado desde la parte privada y adicionalmente tienen esta división entre mercado regulado y no regulado pues hace que haya más variedad en la oferta y por el otro lado creemos nosotros que el ministro está lo último que me dijo el ministro Camacho es un tema de que estaban ciertas unidades en mantenimiento como esto fue hace unos 7 8 días en un momento oportuno para hablar con él y ver cómo cómo están cómo lo están actuando en este momento y si no es de gobierno gobierno como te digo hay la posibilidad solo que falta la regulación de parte exactamente falta la regulación de parte del gobierno colombiano el gobierno ecuatoriano por ejemplo hoy está en directorio para aprobar la regulación con lo cual nosotros estamos listos ministra oigo que le están dando la instrucción allí de que ya nos vamos están cerrando el vuelo y ya van a tomar ya van a tomar pista ministra la dejo y será un gusto conocerla aquí en Cali muy amable ministra gracias hasta luego muy amable desde Ecuador